¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros en el segundo vídeo que subo en el día de hoy. El primero lo he subido esta tarde y me habéis comentado en el vídeo de esta tarde que hablara de este tema y para no haceros esperar más, pues lo saco ahora por la noche, ¿ok? Sobre el retraso, repito, el retraso que no la cancelación del videojuego Metroid Prime 4 para Nintendo Switch, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en algunos medios he podido leer el titular de cancelación, ¿de acuerdo? Y en otros titulares de retraso y lo que corresponde aquí es de hablar de retraso, porque no es una cancelación, ¿de acuerdo? Ahora profundizaré más en la noticia para entender realmente lo que ha sucedido, ¿ok? Que esto está muy claro, lo que ha sucedido debido a que la propia Nintendo, a través de su director ejecutivo, el señor Shinya Takahashi, ha dado toda la información en un vídeo, un vídeo el cual dejaré en la descripción, subtitulado al castellano, para todo aquel que lo quiera leer por parte de la cuenta en YouTube de Nintendo en España, ¿ok? Con lo cual, la información está muy clara. Metroid Prime 4 se retrasa hasta una fecha indefinida para Nintendo Switch. Ahora vamos a profundizar cuál ha sido el problema, por qué ha sido debido el problema, cuál es la solución, y un poco desde el punto de vista empresarial, si esto es normal, no es normal, y realmente si es sorprendente o no sorprendente, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tenemos que decir es que si hemos podido ver el vídeo, como ha sido mi caso, yo he podido ver el vídeo, realmente la explicación que da Nintendo es un poco bastante sorprendente, y digo un poco bastante sorprendente siendo generoso, porque realmente es un poco... una explicación, desde el punto de vista empresarial, es asumir una gran metida de pata, ¿de acuerdo? Esto hay que decirlo claro, porque Nintendo, con la salida a la palestra del director ejecutivo a lanzar el mensaje en un vídeo, ha hecho bien una cosa, que es comunicarle a la gente cuál es el problema, desde el punto de vista de la comunicación eso está muy bien, pero por otro lado, dado de una información la cual no deja en muy buen lugar ni a Nintendo, ni a la desarrolladora del videojuego hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque han tenido que llegar hasta el punto de desactivar los comentarios para el vídeo, como podéis ver aquí, con lo cual esto no le ha hecho ninguna gracia al público de Nintendo, ni a los fans de la saga. Ha dicho, literalmente, que le han tenido que parar el desarrollo a la desarrolladora actual, porque estaban viendo que el título, que desde hace más de dos años está en desarrollo, pues no estaba dando un buen nivel de calidad tal y como exige Nintendo. Vale, aquí la primera apreciación. Metroid Prime 4 podrá ser un gran videojuego, ¿vale? Pero tampoco nos pasemos, no será Cyberpunk, ni tampoco será el GTA VI, ¿me entendéis? Lo que os quiero decir. Es un videojuego el cual estará muy bien, pero que no es la octava maravilla a nivel técnico ni gráfico. Esto seguro. Con lo cual, que Nintendo diga que el videojuego no llega a los mínimos deseables para lo que es el usuario de Nintendo, pues es muy preocupante, porque a saber cómo estaría ese desarrollo. A Nintendo le honra parar a ese estudio, ¿de acuerdo? Y decir, oye, mira, dejamos aquí el tema y yo el videojuego cojo y se lo doy a Retro Studios, que es el creador original del primer Metroid, y con esto nos quedamos más tranquilos de que el proyecto salga bien. Pero aquí Nintendo ha puesto de manifiesto dos cosas. Primero, que los japoneses no son infalibles, que tienen fallos, ¿de acuerdo? Por mucho que nos cueste creer la metodología de Japón, de Estados Unidos, de España y del resto del mundo, siempre puede dar lugar a algún fallo, en este caso, Nintendo le ha dado un proyecto a una empresa a la cual le ha fallado a Nintendo, y Nintendo debía haber supervisado eso en más de una ocasión, porque yo no me creo que Nintendo le dé un videojuego a un tercero y se lave las manos, sabiendo cómo es Nintendo, Nintendo ha tenido que ver ese proyecto desde hace mucho tiempo, de hecho lo anunciaron hace dos años en el E3, anunciado con un logotipo, porque honestamente no tendrían mucho más, pero en estos dos últimos años han podido ver el desarrollo seguro, porque hay unas reuniones por parte de la empresa desarrolladora con Nintendo, porque debe haber un equipo de Nintendo colaborando con este estudio a nivel creativo o a nivel de cómo va el videojuego, y esto, quitaroslo de la cabeza, es que eso pasa con todos los videojuegos de todas las compañías, por muy grande que sea la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, que en el día de hoy Nintendo haya salido a la palestra en un vídeo, por un lado está muy bien, porque pone de manifiesto que Nintendo es una empresa que da la cara, pero por otro lado es una gran metedura de pata, porque tal y como lo han planteado honestamente, esto es para hacérselo mirar desde el punto de vista empresarial, yo planteando esto desde otros enfoques, vamos a hablar claro, imaginaros una compañía de coches que dice que va a sacar un modelo de coche, y a los dos años de estar desarrollando el coche dice que no, que tiene que volver a empezar de cero porque se han equivocado, pues eso honestamente en el mundo de los automóviles no pasa, una película en el cine que se esté desarrollando y que digan que bueno, que hay que volverla a empezar de cero porque el director no vale, pues oye, alguna habrá, pero es que eso es un desastre a nivel de producción, ¿de acuerdo? Con lo cual esto, equiparable a los dos ejemplos que os he dado, esto es un desastre al nivel del mundo de los videojuegos, es un desastre equiparable tal y como lo ha planteado Nintendo, de decir, oye, llevamos dos años trabajando y ahora tenemos que tirar todo el trabajo por tierra para que lo empiece de cero. Retro Studios, ¿de acuerdo? Planteado así, que es como lo ha planteado Nintendo, esto está al nivel de Scalebound, Metroid Prime puede ser el Scalebound de Nintendo, con la salvedad de que el Scalebound se canceló, ¿de acuerdo? Y Metroid Prime por lo menos verá la luz en 2020, 2021, 2022, y iros hacia 2021, 2022, porque un videojuego no se hace en dos días, tarda uno y dos años, ¿ok? Porque aquí tenéis la prueba, hace dos años en el E3 fue anunciado Metroid Prime 4, año 2017, año 2019, dos años después, sale Nintendo a decir que lo cancela con este estudio para retomarlo con otro, por lo cual el videojuego va a tener un retraso, con lo cual si dos años de desarrollo se han ido a la basura, para empezar lo de cero se necesitan otros dos años, con lo cual este videojuego se va a ir al periodo final de vida de en teoría Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Y digo en teoría Nintendo Switch porque hoy ha salido el presidente Nintendo en unas declaraciones hablando de que Nintendo Switch, que ellos no tienen en mente hacer ninguna revisión de la consola y que tampoco le piensan bajar el precio, ¿vale? Con la situación actual de Nintendo, Nintendo tendría que ser muy ingenua o muy tonta si le bajara el precio a la consola, o en el caso hipotético decir que saca otro modelo, porque hasta el día de hoy las ventas le han ido bien. Otra cosa es que consiga el objetivo de los 20 millones que todavía está por ver y también tiene que decir las ventas de este año 2018, ¿de acuerdo? Pero por lo menos las ventas le están yendo bien, no es algo que ellos tengan que ponerse nerviosos y pensar en sacar un producto nuevo dentro de poco porque hayan vendido menos que el año anterior. Y en este punto tengo que hacer una aclaración que es que Nintendo ha sido poco honesta con sus usuarios. ¿Por qué? Porque al igual que ahora el presidente saca pecho y dice que no va a haber una revisión de la consola ni le van a bajar de precio, también es cierto que la cancelación barra retraso que ha tenido el proyecto de Metroid, evidentemente ellos ya la sabían de mucho antes y se han esperado después de navidades a que las ventas estuvieran hechas para sacar la noticia. Y por palabras de su presidente, ellos han dicho que confían llegar a los 20 millones y que no van a sacar un modelo nuevo. Y por lo tanto, si Metroid Prime 4 se retrasa con nueva fecha, dándole el producto ahora, el videojuego ahora a Retro Studios para que lo desarrolle, pues si estamos en enero del 2019, Retro Studios tendrá por lo menos dos años para desarrollar este producto, con lo cual nos iremos a enero del 2021, como muy pronto, ¿de acuerdo? A no ser de que nos sorprenda Retro Studios y lo pueda sacar un poco antes. Pero como mínimo nos iríamos a las navidades del 2020. Esto prácticamente seguro. ¿Ok? Y claro, en el vídeo de hoy lo que estamos viendo es que Nintendo no es infalible, al igual que ninguna empresa en el mundo es infalible, y que Nintendo, por lo que ha dado a entender en el día de hoy, pues no ha tenido un control sobre este videojuego, ni lo ha supervisado debidamente, y esto ha provocado, lo primero, el fan, bueno, los enfados de los fans de la saga, los cuales, pues evidentemente, comentando en las noticias, pues no están nada contentos, porque ahora se van a quedar sin videojuego un año o dos años más. Pensad vosotros, si no sois fan de Metroid 4, vuestro videojuego favorito, si os lo prometen para dentro de poco, o hace dos años os lo prometen en el E3, con un logo que pone el hype por todo lo alto, y ahora sale vuestro, bueno, pues, vuestro director ejecutivo de la compañía favorita, en este caso Nintendo, a decir que os lo retrasa, pues sustituir eso por Sony o Microsoft, y pensad vosotros en qué situación estaríais, los que sois fans de Sony o de Microsoft, ¿ok? Claro, aquí, lo primero, como os he dicho, Nintendo ha hecho bien dando toda la información, porque es lo que hay que hacer, dar la cara y dar la información, muy al estilo japonés, han pedido perdón, ¿ok? Pero luego hay que asumir las consecuencias, y esto es una metedura de pata muy grande, que a nivel empresarial en el mundo de los videojuegos, pocas veces se ha visto a este nivel, de hecho, es que retrasos en videojuegos puede haber muchos, porque en los videojuegos siempre hay retrasos, tanto por parte de las distribuidoras que distribuyen el videojuego, como parte de los estudios desarrolladores que lo desarrollan, pero que un fabricante de videojuegos, en este caso Nintendo, diga que no, que no, que el producto no vale para nada, y que lo tienen que tirar abajo, empezar de cero y dárselo a otro, pero esto es surrealista, un poquito surrealista dentro del mundo de los videojuegos, porque ya os digo que Nintendo desde el primer día tenía que haber tenido un control de este videojuego, porque yo no me creo que Nintendo no supervise el trabajo de los otros estudios, porque es Nintendo, repito, es Nintendo, si fuera otra compañía aún tendría mis dudas, pero Nintendo, con el cuidado que tiene de sus productos, para lo que mismo Nintendo dice, que ellos quieren la satisfacción absoluta del cliente, bueno, pues si queréis la satisfacción del cliente, ¿dónde habéis estado en los últimos dos años? Esta es la gran pregunta, ¿dónde ha estado Nintendo? en los últimos dos años, después de anunciar el logo de Metroid Prime 4 en el E3, porque claro, aquí la responsabilidad no es solo del estudio que ha hecho este videojuego mal, y Nintendo le ha tenido que quitar el proyecto, la responsabilidad es del equipo de Nintendo, que supervisa el proyecto de los diferentes estudios que trabajan para Nintendo, que lo hay, esos señores cobran un sueldo, a día de hoy pensar que hay un estudio que se ha ido a la calle, y Nintendo ha dejado de pagar a gente seguro, porque ha dicho, oye, esto no está bien, os quito el proyecto y se lo doy a otro, y allá, bueno, pues donde digo, 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 se rompe el contrato y ahí está, ¿de acuerdo? Pero el responsable de Nintendo que no ha hecho su trabajo, pues evidentemente también tiene una responsabilidad, porque le ha hecho perder a los fans de Nintendo y a la propia compañía de Nintendo dos años, Nintendo no está, y os lo digo sinceramente, como para regalar, a ver, vamos a ser claros, Nintendo vive de sus juegos propios, esto yo creo que todo el mundo lo ve, porque los third party venden poco, esto es innegable, ya quien me lo niegue, después de las ventas de videojuegos del 1 al 10, los más vendidos son los exclusivos de Nintendo, esto es obvio, pero que Nintendo, teniendo un as en la manga para el 2019, que era Metroid Prime 4, ahora, pues, ¿qué pasará? Que habrá un trimestre que no tenga un lanzamiento fuerte que hacer, y sus ventas en ese trimestre se resentirán, así de sencillo, porque si no sacas un título bueno, pues evidentemente habrá gente que decida no comprar la videoconsola, y esto es así en Nintendo, porque la gente que compra Nintendo en el fondo compra su consola, por los exclusivos, y Metroid Prime 4 podía traer a nuevo público la videoconsola, y también, pues un título que iba a vender, pues bien, dentro de la videoconsola, sin llegar al nivel de Smash Bros, ¿de acuerdo? Evidentemente, pero no iba a ser algo que pasara desapercibido, porque mucha gente estaba esperando el Metroid Prime 4, entre ellos yo, ¿de acuerdo? Que yo es que no sea fan de la saga, porque yo de hecho solo soy fan de una saga, para que lo sepáis, por curiosidad, porque yo soy fan de Years of War, porque tengo aquí los videojuegos, porque este mediodía he grabado el vídeo de Xbox, que quien lo quiera ver se lo dejo al final, ¿de acuerdo? Pero yo iba a comprar este juego para Nintendo Switch, porque dentro de Nintendo Switch, es un producto, un videojuego que llama mucho la atención, un Metroid, ¿ok? Pero bueno, con la noticia de esta tarde del director ejecutivo de la compañía, que ha sacado en vídeo, que os lo dejaré en descripción, para quien lo vea, para quien lo quiera ver, que no tiene desperdicio, ¿de acuerdo? Pues Nintendo ha asumido, de que ha perdido dos años de trabajo, y que evidentemente, a partir de ahora, les toca trabajar de cero al nuevo estudio, que es Retro Studios, el cual, pues evidentemente, aquí no debe haber ningún tipo de duda, va a hacer bien el trabajo, porque ya ha hecho los anteriores Metroid, y los anteriores Metroid gustaron, ¿de acuerdo? Con lo cual, el nuevo, pues no creo que sea un desastre, como ha sido el que ha estado desarrollando, hasta el día de hoy, Nintendo, ¿ok? Bueno, bueno, hasta aquí el segundo vídeo del día de hoy, que tanto me habéis pedido, en los comentarios del vídeo anterior, el vídeo anterior, que os dejaré ahora al final, para quien lo quiera ver, porque tiene un tema muy interesante, al respecto de Xbox, y yo para mañana, os prometo traer otro nuevo vídeo, que no se parezca de esta locura de YouTube, la cuesta dividida entre fans y gators, que a veces no os dejan ver la realidad, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!